Bueno, otra moneda que hemos estado siguiendo aquí desde que se lanzó es Book of Meme que se llama, la puedes buscar como BOME o BOM que estamos viendo aquí mismo Saben ustedes que la moneda empezó con los 3 ceros con 9, casi los 2 ceros con 1 cuando se lanzó y ha llegado un máximo de 2 centavos en los últimos 7 días O sea, la moneda ha estado arriba, la moneda se ha listado en varios importantes exchanges del mundo especialmente Binance, Crypto.com y las otras criptomonedas o CryptoExchange que ya tienen la moneda Si estás checando la moneda en CoinMarketCap, tú puedes checar el mercado para ver quién tiene la moneda y qué exchange tú puedes también utilizar en tu país Tal vez tú puedes utilizar Crypto.com a nivel mundial o si vives aquí en los Estados Unidos o Binance y vives en un país donde puedes ocupar ese exchange de Binance puedes comprar ya la moneda o directamente de las carteras de Coinbase Wallet o Trust Wallet solamente necesitas rápidamente pues el contrato y también qué network tiene la moneda como aquí en esta ocasión estamos viendo que la moneda está listada en el network de Solana Estamos viendo aquí la moneda ahorita mismo un centavo Muchos me preguntan, Víctor, pero ahorita mismo sería que es recomendable comprar la moneda a este precio Bueno, eso es dependiendo lo que tú vayas a estar planeando hacer y lo que tú quieras hacer Yo no te voy a decir, compra esta moneda ahorita mismo porque va a reventar Cualquier precio es bueno siempre y cuando tú estás dispuesto a detener para que la moneda llegue a un precio mucho más alto Si estás pensando ahorita mismo comprar a este precio de un centavo pero quieres sacar ganancias, ¿verdad? Quieres esperarte hasta que llegue a 10 centavos Lógicamente vas a ver 10 veces más de lo que tú hayas invertido porque vas a estar esperando un precio mucho más alto Y ahí está el detalle Tienes que esperar un precio mucho más alto a lo que tú estás comprando para que tú veas ganancias Si uno compra este precio de un centavo y la moneda llega a bajar de nuevo y llega a regresar a los dos ceros con nueve Por ejemplo, que llegue otra vez a bajar y llegar al mismo precio que tuvo la moneda Por ejemplo, desde todo el tiempo cuando la moneda se lanzó estamos viendo aquí que llegó más o menos a un precio bajó bajó de precio, se lanzó con dos ceros con uno Así se lanzó la moneda que fue el 14 de marzo y luego bajó la moneda que llegó hasta los tres ceros con nueve O sea que tuvo un precio mucho más bajo Bueno, vamos a hacerlo más grande aquí para que lo vean Aquí mismo, aquí está más o menos para que vean, aquí Bueno, aquí llegó más o menos un precio más bajo Aquí empezó más o menos a los dos ceros con uno y aquí bajó de precio que llegó hasta los tres ceros con nueve Después de ahí, ¡boom! Llegó otra vez a los dos ceros con uno Empezó a subir, empezó a subir hasta que llegó a un centavo Aquí estaba escalando rápidamente Y aquí llegando ese centavo Aquí mismo llegó ese centavo que fue realmente el 15 de marzo O sea, se tomó casi 24 horas para llegar al centavo ya con 1.8 billones de dólares O sea, que si tú compraste a un nivel aquí mismo De este precio al momento que llegó a su máximo Su máximo fueron dos centavos más o menos Dos centavos con seis Que tuvo un volumen de 4.1 billones de dólares O sea, ya se nos fue el barco No compramos a precios bajos Para poder sacar ganancias aquí arriba Y ahorita se ha mantenido la moneda a un precio de un centavo Que ha llegado hasta los mil ciento treinta y un por ciento Desde que se lanzó Esta moneda no tiene ni siete días todavía Que está en el mercado Miren, ahorita mismo, vamos a ver Los últimos siete días Todavía sigue más o menos ahí casi los siete días Llegando Entonces la moneda ha estado Y ahorita mismo pues ha estado aquí abajo Más o menos en los últimos 24 horas Ha estado todavía arriba Aunque sí, como vemos aquí Su volumen ha disminuido un poquito más Todavía tiene un volumen de 1.1 billón de dólares Con 46% abajo Market cap 2.2 Llegando a los 664 millones de dólares Pero mucho me pregunta ¿Es bueno invertir ahorita mismo en la moneda? Bueno, dependiendo lo que tú estés pensando hacer Cualquier momento es bueno para adquirir cualquier criptomoneda Siempre y cuando tú tengas la mentalidad Y también el propósito de tener la moneda a precios altos Si estás comprando a un centavo De tener la moneda hasta que tú veas ganancias Si estás invirtiendo por ejemplo 100 dólares 100 dólares aquí que le metas a la moneda Te daría la cantidad de 83 mil monedas O sea, no son bastante Porque la moneda ya está en un centavo Para que tú agarres 100 mil monedas Necesitas más inversión 100 dólares de inversión ahorita mismo Miren, aquí mismo vamos a hacer ese ejemplo Vamos a ponerlo un poquito más grande aquí 100 dólares de inversión ahorita mismo Te darían 83 mil monedas Al momento que el precio llegue a un dólar Por ejemplo, si la moneda llega hacia un dólar Que yo es probable de que sí llegue a ese precio Porque la moneda tiene una circulación de supplies Mucho más bajo Está entre los billones Si llega a ese precio Lógicamente estarías haciendo 83 mil dólares Si pones 100 dólares solamente de inversión Y ahí es lo que voy yo Yo todavía no tengo la moneda Yo estoy esperando que la moneda Pues baje un poquito más Y llegue otra vez a los 2 ceros con 9 Tan siquiera 2 ceros con 9 A esta posición Tal vez yo entre con la moneda Ahorita mismo Si le quiero meter Le meto una inversión más pequeña Pero cuando llegue a caer otra vez Si llega a bajar de nuevo A este precio de los 2 ceros Entonces puede entrar con un poquito más Y esperar ya hasta que llegue a ese precio De 10 centavos O 20 centavos O tal vez más de un dólar Porque es más posible De que pueda estar llegando a ese precio Ya que tenemos pues También aquí mismo Vamos a ver aquí Dónde está su circulación Rápidamente La moneda no tiene mucho Tiene solamente un poquito De circulación del surprise Como estamos viendo aquí mismo Vamos a hacerlo más grande Estamos viendo que tiene 55.1 billón de monedas Tiene menos de la que tiene XRP Menos de la que tiene BIF Token Tiene menos circulación De la que tiene ahorita mismo 55.1 billón de monedas O sea que la moneda Posiblemente podría estar llegando Mucho más alto Comparándola ya con las otras Criptomonedas que están ahorita En el mercado Pues está más o menos Que si llega a esos market cap Que tiene más de un billón Dos billones Posiblemente se estaría colocando En las primeras 10 principales Criptomonedas del mundo Así que vamos a estar pendiente Pero no les voy a decir Este es el momento de comprarla Lo que ustedes vayan a hacer Si están pensando en vender O sacar ganancias A un precio mucho más alto Cualquier momento A precios bajos Que uno vaya a comprar Es cualquier momento bueno Para también adquirir la moneda Ahorita estamos viendo Que se ha mantenido Ahorita mismo El precio En esa misma categoría Que vienen siendo Más o menos En los últimos 7 días Como tú puedes ver aquí Las gráficas Ahorita mismo Desde el 18 de marzo Se ha mantenido estable Con esta misma resistencia Entre un centavo La moneda No ha regresado todavía A los dos centavos Que vimos por aquí Dos centavos con seis Aquí más o menos Se ha mantenido todavía Aquí en esa categoría De un centavo Se ha mantenido En esos últimos cuatro días Así que No sabemos si la moneda Posiblemente pueda estar Llegando más arriba Ya que la moneda Pues ha sido listada En varios exchanges Aquí en mercado Vamos a ver ahorita Vemos Binance Vemos Gate Vemos Los otros criptomonedas KuCoin MEX BJ Hay muchos exchanges Ahorita que tienen ya La moneda Así que ¿Cuál es la moneda Que tú estás esperando? ¿Cuál es la moneda Que tú te vas a decidir Para adquirirla Ante que esto reambiente? Acuérdense que Helving De Bitcoin Viene y posiblemente El mercado Cripto podría estar arriba Así que uno está aprovechando También adquirir monedas Pequeña inversión Lo más importante Que es tu pequeña inversión Puede crecer más adelante Y así tú metes mucho Inviertes mucho Pues lógicamente Vas a ver mucho más De ganancias Dependiendo lo que uno Pueda contribuir A las inversiones Siempre inviertan Lo que estén dispuestos También a perder Lo que no necesiten No inviertes Si necesitas dinero Para pagar tu renta Tu carro y todo eso O sea Ese dinero se necesita Mensualmente Que lo necesita Para pagar O sea Si tú agarras ese dinero No vas a tener tampoco Para poder hacer Pagar tus deudas Lo que tienes que pagar Mensual, quincenal O semanal Siempre hay que ocupar Algo de que no necesites Que van a ser inversiones Que estás invirtiendo Pero a largo O sea A largo plazo O cuando subas de precio Veas ya ganancias Sacar inversión Sacar un poquito de ganancias Dejar el resto Que se siga acumulando Y siga subiendo Con el transcurso Del tiempo Así que Cada quien tiene que hacer Esas decisiones ¿Verdad? Tú eres la única persona Que vas a decidir Qué es lo que vas a hacer Con lo que tú Vayas a estar haciendo O invirtiendo En las criptomonedas Porque tú eres la única persona Que es el dueño De tu propia inversión Nadie va a decidir por ti Si no tú eres la única persona Que vas a decidir Regresamos con más videos amigos No te vayas Porque venimos con mucho Mucho más Suscríbete Para más videos